Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a enseñar 20 looks para este mes que creo que podéis hacer casi todos, si no todos, con ropa que ya tenéis en el armario. Así que vamos a verlo. Bueno, un mes más vuelvo con este vídeo que creo que es bastante inspirador, que os ayuda a usar un poquito más la ropa que tenéis en el armario y darles otros usos que a lo mejor no habíais caído en ello. Ropa para usar en el día a día, alguna un poquito más arreglada, pero creo que nos sirve a todas. Y voy a empezar con los 5 últimos looks que he enseñado en Instagram, aunque no lo haga en el orden cronológico en el que los he ido publicando ahí, sobre todo porque os quiero enseñar las últimas piezas que me han llegado de Vesica. Vesica, que es una firma española, os la he enseñado en otras ocasiones, me encanta, y es que del 1 al 17 de marzo tienen una promoción con todo al 50% en la web, así que os lo quería contar. A mí me han llegado estas últimas piezas que os voy a ir enseñando y son un poquito diferentes a lo que yo suelo llevar, que soy más de joyita finita, siempre os lo digo, pero mira, de este año hay una tendencia a llevar joyas más llamativas. Empezaron sobre todo con esos pendientes de forma de gota, de botega Veneta, y todo ha seguido un poquito esa línea y ahora hay pendientes más gorditos, collares más llamativos, un poquito estilo años 80. También se lleva mucho la mezcla de plata y dorado. Yo eso todavía no he entrado en ello, me cuesta, pero se lo veo a otra gente y me gusta. Entonces, de Vesica me han llegado, por ejemplo, estos pendientes, que son bastante gorditos para lo que yo suelo llevar, y creo que quedan, sin embargo, muy bien, depende de con qué los combinemos, dan bastante luz a la cara. Tengo otros larguitos así con brillo que me encantan, dan una luz increíble a la cara. Otros con perlas, la perla se lleva mucho por esto del estilo coquet, un colgantito con perla también me ha llegado. Al final en Vesica es que podéis encontrar de todo, para todos los estilos, para todas las tendencias, tenéis anillos, tenéis pulseras, tenéis colgantes pendientes, como me estáis viendo. Y otra cosa que me está gustando mucho, de lo último que me ha llegado de Vesica, es que me han llegado una especie de, bueno, pulseras, brazaletes, veréis, yo tengo la muñeca súper finita. Os he enseñado varias veces pulseras de ellos, y casi siempre se me caen, porque es que me están todas grandes. Y sin embargo, este tipo de pulseras, brazaletes, se pueden ajustar un poquito, y sobre todo otras dos que os estoy enseñando, y chica, a mí así no se me cae para abajo. Si tengo la muñeca más gordita o más finita, pues la puedo poner donde yo quiera, o según el gusto que yo tenga, si me gusta más arriba o más abajo, y no se caen. Y la verdad es que son unas piezas espectaculares. Son de acero inoxidable, con baño de 14 y 18 kilates, y de plata, con baño también. Y la verdad es que, ya os digo, son muy bonitas, tenéis de todos los estilos. Y luego hay una cosa que me gusta, que también os la cuento siempre, y es que con Vesica puedes destinar un 3% del importe de tu compra a una fundación. Ellos te ofrecen varias opciones de fundaciones a las que quieras donarlo. Eso a ti no te cuesta nada, y ellos hacen esa donación del 3% de tu compra para esas organizaciones, y creo que es una manera un poquito de aportar a la sociedad, me parece un detalle súper bonito. Además, venden a todo el mundo. A mí, Vesica me gusta mucho. Hago colaboración con ellos a menudo, y lo hago porque me gusta mucho esta marca. Así que, bueno, os dejo abajo el enlace a todo, y ya acordaos eso, de que hasta el 17 de marzo tenéis un 50% en toda la web, que está fenomenal. Bueno, como os decía, voy a empezar con los últimos looks que he publicado en Instagram. Y el primero es con este vestido que me estáis viendo aquí, que es muy primaveral, es de una firma de una chica que me escribió por Instagram. Os voy a poner abajo el enlace a todo lo que tenga, también de ropa. Y la verdad es que tiene un estampado muy bonito, como os digo, muy primaveral, un tejido finito, pero me apetecía ponérmelo ya ahora. ¿Y cómo lo hago? Que todavía hace un poco de frío. Pues la idea que os doy es que os lo pongáis con unas botas y con una chaqueta encima, un tipo blazer, una americana. Creo que es una manera de usar esos vestidos que tenemos primaverales, que tenemos ganas de usar, pero como hace fresquito no podemos. Pues esta idea que os doy. Llevo un bolso de Primark súper antiguo, y creo que queda un look muy chulo. Esa mezcla del vestido con botas siempre me ha gustado. Me parece que favorece mucho, que tiene un aire arreglado, pero informal, no sé. Me encanta y es la primera idea que os doy. La siguiente es muy sencilla, muy básica y sirve para todos los días de la semana, pero por ejemplo, si vamos a trabajar en una oficina, perfecta. Y es ponernos una base en negro, esta idea os la he dado en otras ocasiones, pantalón negro, camiseta o jersey negro, el tipo de pantalón que queráis, que os guste. Y encima una americana, un blazer del color que queráis o el estampado que queráis, que destaque un poquito. Yo me he puesto una que tengo de Lefties del año pasado con cuadritos, porque se lleva el cuadrito, pero me podría poner una lisa de un color o un estampado pata de gallo, de rayas, lo que tengáis en el armario. Seguro que tenéis varias chaquetas que podéis usar con esa base en negro. Creo que queda muy chulo. Me he puesto unas bailarinas por esto de ir a trabajar cómodo, pero también me podría haber puesto tacones, eso da igual. Y un bolso también liso, pues es que de verdad, un conjunto muy sencillo y muy fácil de hacer con cosas que ya tenéis. Esta siguiente idea me encanta por varios motivos y es porque me gustan mucho los tonos crema, claritos, para vestir durante todo el año, ya lo sabéis, pero ese tono crema, es que lo he llamado así, me encanta. Me lo he puesto con un pantalón que tengo antiguo de Zara, un cardigan que lo he llevado un poco a modo de jersey, porque lo he metido por dentro del pantalón, creo que queda muy bonito, y los complementos también siguiendo un poco esa gama. ¿Qué he hecho? Ponerme también una americana encima de esos tonos y le doy un aire, a lo mejor el otro era más romántico, porque además llevo las perlitas en los pendientes y en el collar, y al ponerle la chaqueta tiene un aire un poco más para ir a trabajar. Pero bueno, es totalmente opcional, os podéis poner otro tipo de chaqueta si queréis, o llevarlo sin ella. La verdad es que me gusta mucho este conjunto porque lo veo muy versátil para llevar en diferentes ocasiones. Como siempre os digo también, yo me lo he puesto con tacones, lo puedes llevar con zapato plano, con una bailarina, por ejemplo, quedaría muy bien, con una mercedita, que tanto se llevan ahora. En fin, otra idea que os doy y que también podéis hacer, aunque no sea con esos colores, pues con otros que tengáis en casa o que os gusten más. La siguiente idea de esta semana era usar la mezcla que tanto me gusta de rayas blancas y negras con un pantalón rojo. Llevo un vaquero, llevo zapatillas, es un aire muy informal el de este conjunto, el jersey es grandote, pero como siempre digo, no tenéis pantalón rojo, pero os gusta la idea, pues lo podéis hacer con un pantalón de un color llamativo. No hace falta que lo vuestro sea un jersey así de grande, puede ser una sudadera. Siempre, siempre quiero que veáis las cosas que os propongo con la mente abierta y que lo adaptéis a cosas que tenéis, pero creo que es bastante fácil que podáis recrear este look con algo que tenéis en casa. Por cierto, el bolso que llevo en ese look es de Stradivarius y no sé si tendrá 12 o 14 años. El siguiente look que os enseño es con una falda de saten, estas azules la he enseñado en muchas ocasiones, me la he puesto con un jersey para quitarle un poquito de formalidad, pero es verdad que luego como llevo los pendientes y el brazalete así más brillantes, pues sigue teniendo un aire de fiesta y lo llevo con tacones. También os lo enseño poniéndome un blazer azul encima porque yo como soy friolera, pues quiero ir a un evento o a salir de noche calentita. Es opcional, por supuesto. Y luego, pues los complementos siempre hace mucho, le podría poner otros pendientes que no fueran tan brillantes para que el look no fuera tan arreglado, solo fuera con la falda, pero es otra idea que os doy. Seguramente tengáis una falda satinada en casa porque se están llevando mucho desde hace mucho tiempo y ya veis, os la podéis poner con un jersey normal, un jersey liso que no tiene nada, le quitáis un poquito de seriedad, pero queda muy bonito. Otra idea que os doy para el día a día súper sencilla o para el fin de semana en plan súper relajado, súper casual. Un vaquero recto, este es el modelo MAM de la marca Only, os pondré abajo el enlace, que lo pedí hace un par de años en Amazon y no me lo estaba poniendo mucho y sin embargo, en este vídeo me lo vais a ver en varios looks porque creo que queda muy bien, es súper cómodo, recto, relajado. Con una camisa vaquera, un jersey negro encima y le he dado el toquecito del pañuelo por hacerlo algo un poquito más especial. Llevo unos mocasines porque es un aire bastante relajado, me lo podría haber puesto con zapatillas, con un botín, por ejemplo, también si queréis un poquito de tacón o un botín plano y el bolso. Ya veis, más sencillo imposible, vaquero, camisa, que no hace falta que sea vaquera si no tenéis, un jersey y solo el toquecito especial se lo da nada más que ponerle el pañuelo. A lo mejor si no se lo hubiera puesto, pues sería con un aire más masculino, más plano tal vez y sin embargo, ponerle el toquecito del pañuelo ya le da un puntito especial. En esta siguiente idea estoy usando una chaqueta que tengo de blanco y debe de tener también, como el bolso de Stradivarius, 12 o 14 años. Tiene un aire como de casaca militar, puede que tengáis alguna en el armario o alguna de ese estilo, no hace falta que sea igual, a lo mejor alguna cortita. Lo que os quiero enseñar en este look es cómo he llevado el vaquero pitillo con una camisa blanca larga por fuera y la chaqueta es un poco más cortita y creo que hace un juego muy chulo el llevar la chaqueta más larga, perdón, la camisa más larga y la chaqueta más cortita de zapatos pues unos mocasines, podría llevar tacones también perfectamente y luego el bolso. Es un look de lo más sencillo, de lo más cómodo y sin embargo creo que tiene un puntito especial. Que por cierto se me olvidaba, también le da el puntito especial el bolso rojo siendo todo el conjunto negro. En realidad la chaqueta no es negra, es azul marino pero súper oscura y con el vaquero negro queda perfecta. Pero bueno, lo que os decía es que el bolso al ser rojo le da un punch ahí de energía. Podría llevar otro negro perfectamente que quedaría bien pero creo que le da un puntito más interesante al look el darle ese toquecito de color. Con este siguiente conjunto os doy una idea para usar esos chalecos de punto que se han llevado también hace unos años y yo por lo menos donde vivo no encuentro muchas oportunidades de ponérmelo porque en invierno sin nada debajo obviamente hace mucho frío y en verano ni siquiera en primavera me puedo poner eso en Granada porque es que me aso de calor. Entonces, ¿cómo me lo pongo en invierno? Pues una camisa debajo lo que he hecho ha sido hacer una base en blanco total igual que antes os enseñaba una base en negro pues ahora una base en blanco con los vaqueros blancos y la camisa blanca. Debajo de la camisa me pongo mi camiseta interior de manga larga porque yo soy muy friolera y luego el chaleco y he buscado complementos que sean también un poco en la línea de color del chaleco y creo que hace un conjunto muy redondo que queda muy bonito tiene mucha luz al ser en blanco también lo podría hacer a lo mejor con otro color de base si mi chaleco fuera de otro color. El caso es que a lo mejor teniendo algo en casa de ese estilo podéis usarlo de esta manera y así le dais pues eso más uso. Otra idea que me ha encantado es usar esta falda de vuelo marrón con tejido de polipiel la tengo desde hace muchos años con un jersey que me he metido por dentro y las botas. Ese aire un poquito setentero de llevar una falda de vuelo larga con botas me gusta muchísimo y creo que el llevarlo con un jersey sigue reforzando ese aire estilo 70 que a mí la moda de esos años me gusta mucho. Además es un conjunto muy calentito muy cómodo la bota es de tacón pero bueno si os gusta puede ser una bota plana tal vez también quedaría creo muy chulo y lo veo apto para muchas ocasiones para ir a trabajar para ir a tomar algo cómodo calentito y con estilillo. Y ahora os doy una idea igual que os decía antes para usar este vestido pues seguir usando también ese vestido más en invierno aún con un vestido primaveral que tengo. Este es larguito es de Shane de hace unos años y no me lo pongo mucho por lo que os decía porque en Granada en cierta época me da mucho calor y en otra me da frío. Pues ¿qué hago? Me pongo debajo un jersey de cuello alto en negro porque pega con el estampado de ese vestido vosotros podéis usar otro del color que le pegue al estampado del vestido que lleváis me pongo unas botas pegaditas a la pierna que creo que estilizan más y le he añadido ese cinturón para seguir dándole ese aire de invierno. Este cinturón fajín tiene pues yo no os puedo decir la de años que tiene creo que era de blanco no hace falta que le ponga el cinturón tampoco podría llevarlo sin él pero quería añadirle un poquito más de aire invernal que con el cinturón fajín creo que queda muy bien. Entonces bueno pues ya tenéis ahí también otra idea para usar vestidos un poquito más finitos durante todo el año que es añadiendole esa capita debajo. Con este siguiente conjunto os pongo otra vez esa mezcla de colores que tanto me gusta que son los camel los tostados los crema todos juntos. Me he puesto el vaquero que es no sé si nunca si es el ZV Marine o ZW Marine es de Zara este modelo lo tienen ya desde hace varios años y van sacando diferentes colores y yo me compré este en el tono camel porque es que le voy a dar muchísimo uso porque pega con muchas cosas y de muchas maneras llevado. Aquí lo llevo con tacón un poquito más arreglado pero se puede llevar de manera informal y queda igual de bien. Llevo un jersey de canalé en tono blanquito crema muy clarito y encima una americana en realidad sí es una americana porque es de un traje es de un traje de mango que me compré cuando tenía 18 años y lo llevé a mi graduación del colegio cuando pasaste el colegio a la universidad os juro que ese traje es de esa época yo tenía 18 años o 19 porque los cumplo en febrero y está impecable no me lo he puesto mucho pero impecable pues para que veáis otra manera de usar prendas que tengáis en el armario que no le dais mucho uso pues mira yo esa chaqueta si pienso solo en usarla como traje tengo menos ocasiones de usarla pero si le doy otro uso mezclándola con un vaquero por ejemplo y un jersey mirad que bien queda y oye pues le estoy dando uso y este conjunto la verdad es que me gusta muchísimo como queda. En este siguiente look vuelvo a llevar el vaquero del que os hablaba al principio el vaquero estilo mam me lo he puesto con un jersey marrón que tiene el detalle de las perlitas este lo pedí en Zoom hace poco os pongo abajo el enlace creo que es ideal queda buenísimo también tiene un poquito de perlitas en los puños y tiene un color marrón que yo normalmente no llevo pero al llevar la luz aquí de las perlas creo que favorece mucho me lo he puesto con los tacones me lo he puesto con el bolso Tote este de Sweeter por cierto en Sweeter Store todos los bolsos que os enseñe que son una maravilla que sepáis que siempre hay un descuento del 15% con el código ROSA15 yo abajo os pongo el enlace a cada bolso de Sweeter que saque el específico pero en toda la web tenéis ese descuento con mi código por si queréis echar un besazo porque es que tiene bolsos maravillosos y este Tote es que me lo habéis visto muchísimas veces pero es que lo uso mucho bueno no lo uso tanto porque no salgo tanto pero cuando hago looks lo pongo mucho porque me parece que pega con muchísimas formas de vestir con muchos estilos y es una maravilla ahora os enseño una idea bastante más relajadita pero para usar una falda que a veces me decís algunas por fin alguien usa faldas y vestidos yo no los uso tanto pero siempre me gusta daros ideas o sea los uso me gusta mucho pero claro lo más cómodo casi siempre son pantalones pero bueno una idea con falda y no que obligue a llevar tacones que a veces es lo que más nos para para usar faldas y vestidos esta falda es antigua de Primark como lleva el blanco y negro ya sabéis que me encanta combinarlo con rojo como os he dicho antes pues me lo he puesto con una sudadera roja que tengo lisa y claro yo creo que pegaba unas zapatillas que podría llevar esto con un tacón a lo mejor si no llevara la sudadera si llevara un jersey pero como quería hacer un look bastante relajado pues creo que queda chulo cuando lo publiqué en Instagram pensé que era el que menos os iba a gustar o menos les iba a gustar a las que están ahí en Instagram y fue así pero hubo unas cuantas chicas que me decían el que más me gusta el de la falda es un look bastante inesperado a lo mejor no es lo más habitual pero bueno a mí me gusta daros ideas diferentes así que si tenéis en casa faldas que no soléis poneros porque no queréis poneros tacones porque no queréis ir súper arregladas probad a mezclarlas así a veces no funciona pero otras sí y oye como siempre os digo es cuestión de probarse en casa que no perdemos nada más que un poquito de tiempo y a veces pues encontramos maneras diferentes de llevar la ropa y esta es una de ellas otra idea que os doy es usar pantalones o partes de abajo con cierto estampado por ejemplo este pantalón que tiene un estampado de pata de gallo y la parte de arriba que llevamos pues para no llevar el clásico marrón beige negro pues buscar en ese estampado un color que tenga y usar la parte de arriba así mi estampado del pantalón es un poquito verde pues me he puesto este jersey verde este pantalón por cierto me lo compré con unas rebajas de H&M hace tiempo me costó no sé si 15 euros o así y me lo pongo poco pero creo que queda muy chulo me lo he puesto con unos mocasines con el bolso un aire muy working muy para ir a trabajar pero sobre todo lo que quiero daros es esa idea si tenéis pantalones o partes de abajo que usáis poco porque son estampados y no encontráis mucha manera de combinarlos esa idea de buscar dentro del estampado uno de los colores y arriba ponerse una parte lisa con ese color o con un color de ese estilo y pues le vais a dar un poquito más de uso y también os enseño cómo darle más uso a otra prenda en este otro conjunto que creo que os lo enseñé sí os lo enseñé en el vídeo de las tendencias con cosas que ya tenemos y es la chaqueta bomber una chaqueta bomber se puede llevar de muchas maneras la mía es de lentejuelas y a priori podría parecer que tengo menos ocasiones de ponérmela sin embargo si me la pongo como veis aquí que ya os enseñé con un vaquero una camisa vaquera es un aire un poquito más informal también la lentejuelas le da un puntito especial y creo que hacemos un conjunto muy chulo los botines no os voy a poder poner de dónde son porque me los regalaron las hijas de David en Navidad me encantan porque son muy cómodos y son elásticos bueno voy a intentar buscar de dónde son vale se lo voy a preguntar a ellas luego llevo un bolso dorado así pequeñito porque creo que con el brillito de la chaqueta pegaba pero bueno sobre todo lo que quiero es daros esa idea de que si tenéis una chaqueta bomber que la podéis usar pues casi casi que en el día a día sigo dándoos ideas para usar más la ropa que tenéis un mono que se han llevado mucho si tenéis alguno por ejemplo yo este que es de Primarket del año pasado me lo pongo poco porque me da un poco de frío tiene un tejido tipo vaquero y llevarlo solo me da frío pues qué idea le he puesto como antes os he enseñado con el vestido ponerme un jersey de cuello alto debajo de hecho este jersey es el que me habéis visto con el vaquero ZV marine o ZV doble marine de Zara me he puesto ese porque es el que pega por el color y voy más calentita más estilizada a lo mejor el mono me lo ha apretado bien en la cintura para que no parezca un mecánico y le he puesto también los botines de tacón precisamente para eso para ir un poquito más estilizada el bolsito con unos tonos que creo que quedan muy bien es un bolso que tengo también de yuma antiguo también os pondré enlace y creo que al final el conjunto ha quedado chulo entonces sobre todo perdonad que me repita pero hay veces que no nos ponemos ropa porque tiene un tejido que donde vivimos es difícil de llevar pues intentad pensar cómo combinarlo con cosas que le podréis poner debajo que le podréis poner por encima que no las tapen del todo en ese caso y seguro que vais a encontrar más maneras de usar esas prendas que tenéis ahí colgadas y casi que muertas de risa en este siguiente conjunto vuelvo a usar el vaquero mam de only que os he dicho me lo he puesto con una sudadera de rayas en blanco y negro o azul marino y negro creo que estas son blanco y negro y el blazer en tono verde militar me encanta la combinación del verde militar con las rayas creo que queda muy chulo y he hecho un conjunto que es bastante casual bastante informal relajado pero al llevar la chaqueta se hace un poquito más arreglado aquí lo llevo con los mocasines que lo hace un pelín más arreglado o más por ejemplo para ir a trabajar a una oficina pero me lo podría poner con zapatillas y hacerlo más informal si quiero más para el fin de semana tal vez bueno esa mezcla del verde militar y las rayas me gusta mucho y por eso os la enseño ahí como no no podía faltar un look con un pantalón blanco o es que ya lo sabéis pues nada pantalón blanco el que siempre os enseño que es de Jung os pongo el enlace abajo este jersey y camiseta es de Lefties de la primavera pasada me gusta que tenga las rayas azules y blancas yo es que soy muy de rayas y son un poquito más anchas que las que os he enseñado hasta ahora en las otras prendas le he puesto las zapatillas por darle un aire más deportivo como voy y el bolsito pequeño en blanco me podría haber puesto tal vez unos mocasines unas bailarinas como siempre os digo los complementos pueden cambiar un poquito el aire del look que llevemos pero yo en este caso quería que fuera pues eso con aire informal y por eso lo llevo con las zapatillas este otro look os lo enseñé también en el vídeo de tendencias con cosas que ya tenemos esa tendencia preppy si ya visteis el vídeo pues poco tengo que añadir la falda de tablas que la tengo de Zara me la regalaron mis padres hace años la tenía muerta de risa y la he usado pues para hacer este look con el aire universitario del jersey que es de primavera que antiguo lo he puesto un poquito más estilizado con el cinturón finito de la cintura y para quitarle el aire aniñado le he añadido los tacones y el bolsito si me lo pongo con zapatillas ese aire universitario ese aire preppy le podía haber puesto otro bolso pero bueno me gustaba así esa combinación para que no parezca tan niña porque el estilo preppy en mi opinión hay que llevarlo con cuidado para según sea nuestro estilo para no parecer demasiado niñas pero creo que quedó guay y el último look que os enseño es para darle uso a esas prendas que a veces compramos pensando en una época en particular por ejemplo la navidad los metalizados pues oye vamos a usarlo todo el año no vamos a tener ahí un pantalón guardado solo para diciembre el pantalón plateado ya os enseñé de todos modos en un short diferentes formas de llevarlo y esta es otra me he puesto un jersey que tengo de C&A lo compré en Amazon y creo que no está disponible de todos modos os pondré el enlace por si acaso porque a veces reponen es muy calentito y creo que los toquecitos en blanco del jersey quedan muy bien con el plateado del pantalón y los botines que son de una marca española que se llama Sirolet son de hace un par de años pero por si acaso si queréis mirad en su web son zapatos hechos en España están fenomenal y los botines también tienen unos detallitos en blanco en la puntera entonces compenetramos no iba a decir compensamos no compenetramos el blanco de los detalles del jersey con los botines y creo que queda un conjunto guay para usar esos pantalones plateados que si no de otra manera no me pondría así que es otra idea que os doy por si tenéis algo así pues es que ya sabéis y últimamente nos falta vídeo en el que no se oigan los ladridos de Robin de verdad que os pido perdón intento que estén tranquilos pero al final siempre os llaman a la puerta o algo y se le escucha al animal uno de estos días me lo traigo aquí y por lo menos que le veáis en fin estas son las 20 ideas que os quería traer en esta ocasión de looks que creo que podéis hacer con cosas que tenéis en el armario haberos dado algunas ideas también generales para que uséis la ropa que ya tenéis que le deis más uso y bueno yo como siempre os digo espero haberos inspirado haberos entretenido y haberos dado información que sea de vuestro interés os recuerdo el descuento que tenéis hasta el 17 de marzo con Besica del 50% todas las piezas que tienen que hay de muchos estilos que son una maravilla y nada con esto me despido como siempre os doy las gracias os animo a que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho a que le deis me gusta a este vídeo porque además cuando le dais me gusta se os guarda en vuestro perfil en vídeos que me gustan y así no lo tenéis que buscar luego vais a vídeos que me gustan y ahí lo tenéis por si queréis recrear alguno de estos looks se lo podéis mandar a alguien que penséis que le va a gustar el vídeo toda esa interacción los comentarios si son cariñosos mejor es broma casi siempre sois todas muy cariñosas toda esa interacción que hagáis con estos vídeos de verdad que a mí me viene fenomenal porque YouTube entiende que le gustan mis vídeos a la gente y se lo enseña a más personas y cuantas más seamos pues oye mucho mejor y cosa que yo os agradezco en fin con esto con este cariño que os quiero devolver me despido hasta el próximo vídeo que será pronto chao chau chau Gracias por ver el video.